Un bebé, hijo de migrantes ecuatorianos, nació en la selva de Darién cuando sus progenitores trataban de llegar a los Estados Unidos. Desde 1 a 800 migrante, hablan de alarmantes cifras de compatriotas que buscan alcanzar el sueño americano. La mujer en estado de gestación emprendió el peligroso trayecto por la selva del Darién, que se encuentra entre Colombia y Panamá. Su avanzado embarazo no fue impedimento para tratar de cruzar por la selva más intransitable y peligrosa de América Latina. 575 mil hectáreas que se comparten entre ambos países. El hijo de una pareja oriunda de Ambato nació en plena selva. De que un niño nazca en el Darién también es un signo de esperanza, pero también es un signo de fracaso. Se sabe que el pequeño y sus padres continuaron por esa ruta para llegar a Estados Unidos. Sabemos que muy posiblemente estén siendo atendidos por la Cruz Roja en Panamá. Los compatriotas iniciaron esa travesía el pasado 3 de diciembre, una realidad por la que deben atravesar miles de migrantes. Pero también ocurren nacimientos en México, en Guatemala, en el desierto, ocurren nacimientos en los centros de detención. Ellos forman parte de la larga lista de ecuatorianos que se aventuraron en búsqueda de mejores días, como este grupo de migrantes. Una familia completa que llega a la frontera de Estados Unidos en Texas para entregarse a la patrulla fronteriza con el anhelo de que les permitan quedarse en ese país. ¿De dónde son, les preguntan? ¿De qué país son, amigo? ¿De qué país son? Ecuador. Todos de Ecuador. Pero si de dramas migratorios hablamos en las últimas horas, un grupo de compatriotas fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, en México. William Murillo, del 1-800-Migrante, habla de las cifras de ecuatorianos que pugnan por el sueño americano. El mes pasado se registraron estos datos. Han sido 7.070 los ecuatorianos detenidos, expulsados o deportados desde los Estados Unidos. Ojo, estos son solo de los ecuatorianos que han sido, de alguna forma, contabilizados de forma oficial. Pero recordemos, hace algunos días murió una con nacional ahogada en el Tariene, dejando en la orfandad a sus tres pequeños hijos. Informo, Marilyn Jaramillo. ¡Gracias!